¡Que la suerte le digo, Esca! Pues no va a permitir que hable mal de mi hermano, Vanessa. Él está muerto y tenemos que respetar su memoria. Además, yo sé qué clase de persona era Diego y soy capaz de meter las manos al fuego por él. Usted mató a mi hermano, ¿verdad? ¿Qué, qué? Sí, pero conmigo se equivocó. A mí no le va a quedar tan fácil matarme. ¿Cómo se le ocurre, hombre? ¿Quién le dijo eso? Conrado. Conrado me lo dijo. Porque lo mataron a traicionada. Mi hermano apareció con tres disparos. Esa pregunta se la tiene que hacer el que mató a su hermano. Desgraciado, cobarde. No es capaz de asumirlo. Y amenazando a mi cuñada. Hola, ¿cómo estoy? Carmencita, mi vida. ¿Te vas a casar? No, no lo hagas. ¿Qué tiene Patrick que no tenga yo? Cuéntame. Nada. En cambio, mírame. Estoy viviendo solo. Terminé con Lina. Estoy disponible, mi amor. Además, si te casas con Patrick, mira lo que te puedes perder. Mira, mírame, mírame. Ah, Carmen, ¿cómo la ves, mi vida? ¿Cómo la ves? Arturito, Arturito, Arturito. Eremos Arturito de despedida, pues. Pero no se me motiva, Dios. Recuerda mi vida. Estoy viviendo solo y totalmente disponible. ¿Para dónde va el señor? A verme con unos amigos. ¿Por qué? ¿Usted qué está creyendo? ¿Que esta casa se la puede poner de ruana o qué? Ay, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, papá. ¿Y sabe qué? Finalmente ya soy como grandecito para estarle diciendo todo lo que hago y dejo de hacer. Que esto le haya servido de experiencia. Entendí eso y mucho más, papá. Yo creo que les debo una disculpa y... Por eso, quiero que usted me perdone. Yo estoy dispuesto a enmendar todos mis errores, creyendo. Voy a trabajar, voy a terminar mi carrera de noche, me comprometo a pagar las cuotas de la hipoteca y todo. Y a responder muchas preguntas, Camilo. Aquí tengo todo para demostrarle que yo no mentía. ¿Usted se ha preguntado por qué todo el mundo se ríe de usted a sus espaldas? Mónica, está haciendo el ridículo de su vida. ¿Qué? ¿Porque Diego me está cayendo o qué? Ay, Diego no le está cayendo. Diego le está montando una trampa para que todos se burlen de usted y Laura le está pagando por eso. Todo esto es un negocio. ¿Sí? Mira la página que le montaron. Se llama La Nerda Desesperada. Es una página donde todos apuestan para ver si usted es tan ilusa de creerse el cuento. Y lo van a descubrir en una fiesta que van a hacer el próximo viernes. Nuestro amor es como el viento. No puedo verlo, pero... Puedo sentirlo. ¿Perdón? Hola, mi amor. ¿Y este quién es? Yo no sé. Raro. Amor se parece a Chaggy el descubido. No puedo verlo. 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 Gracias.